Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro canal, gracias por visitar y apoyar el canal. Un fuerte abrazo de oso polar para todos. Dios los bendiga a todos siempre. Antes de empezar con la noticia, te invito a que te suscribas al canal, es gratis. Y si ya estás suscrito, te invito a que actives la campanita para que se te avise cuando subimos un nuevo video al canal. Empecemos con las noticias de hoy. Como sabemos, el presidente de El Salvador expulsó a los representantes diplomáticos venezolanos de su país. Los expulsó de El Salvador, enviándolos de regreso a Venezuela. Por esta razón, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, se enojó. Se picó muchísimo y decidió pagarle a Nayib Bukele con la misma moneda. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó al cuerpo diplomático de El Salvador dejar el país de Venezuela de inmediato. Es decir, los echó, los expulsó sin regreso jamás. No regresen a Venezuela, les dijo. Nicolás Maduro los expulsó en venganza de los diplomáticos venezolanos que fueron expulsados de El Salvador por Nayib Bukele. Por esta razón, Nicolás Maduro se picó, se enojó mucho y sacó de Venezuela a los representantes diplomáticos de El Salvador. Nicolás Maduro les dio un plazo de 48 horas para largarse de Venezuela. Además, Nicolás Maduro está muy picado, muy enojado, porque el nuevo gobierno de El Salvador reconoce como presidente de Venezuela al titular de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Juan Guaidó. Bueno amigos, espero que muy pronto llegue la paz al pueblo venezolano y que se acabe la crisis que vive Venezuela. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.